ejercicio número 4 de estar de estar un polinomio de este otro polinomio de estar qué significa les dije sinónimo de estar robar quitar hurtar de estar robar robar quitar lo que sea robar qué cosa robar todo este polinomio que que sobe que celular robar el celular de quién quiere que sobe el celular de quién de brenda está a quién vamos a quitar robar el celular a brenda mire porque estoy recalcando esto porque algunos algunas veces se redacta al revés puede decir de brenda robar celular así puede estar redactado entendido tienen que identificar eso cómo está que se anota primero primero se anota al que a la persona o al quien le vamos a robar le vamos a quitar a quién le voy a robar a brenda anoto brenda primero 7 x elevado a m más n fíjese a brenda anoto primero al quien vamos a robar 3 x elevado a m más 6 x elevado a la n mire brenda anoto a brenda brenda que le voy a hacer robar de los robar de estar y qué signo negativo negativo abro paréntesis que lo voy a robar el celular anotamos el celular entre paréntesis como es un polinomio entre paréntesis m más n m más n más 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 9 x a la m más 2 x a la n listo ya está así hemos armado ahora desaparecemos que hacemos poco a poco ya se va armando fíjese ahora desaparecemos el paréntesis chao paréntesis tendremos 7 x elevado a m más n m más n más 3 elevado a x a la m más 6 elevado a x elevado a x elevado a n multiplicamos signos menos por más menos menos 2 x elevado a la m más n menos por más menos 9 x a la m menos por más menos 2 x a la m listo ahora reducimos términos semejantes a reducir términos semejantes x m más n x m más n signos diferentes coeficientes se restan miren signos diferentes los coeficientes se restan y se anota signo del número mayor positivo 7 menos 2 5 que cositas x m más n vamos con x a la m es con x a la m vamos vamos mire x a la m x a la m también son signos distintos signos diferentes es esta y anoto signo del número mayor el número mayor es el 9 su signo negativo 9 menos 3 6 x elevado a la m seguimos seguimos que cositas me falta me falta x a la m x a la m x a la m recuerden que signos diferentes se resta y se anota signo del número mayor el número mayor es positivo del 6 resto 6 menos 2 4 x elevado a la m queda entonces el ejercicio 4 resuelto ¡Gracias! chique